Lo que sucedió desgraciadamente el viernes, pues sí, fue un descuido del funcionario público y yo tuve que tomar una decisión, no puedo soportar errores y faltas de este tipo yo he sido muy cauteloso de todas las actividades que se están desempeñando en la administración municipal y lo que te puedo decir es que no puedo poner en riesgo la vida también de los albantinos entonces el día de ayer se tomó la decisión, se habló con él, con Luis Arellano, con la persona en buenos términos, se entendió que también fue un error que desgraciadamente ocurrió y de alguna manera pues esto también es un efecto de que también los demás funcionarios públicos los servidores públicos, pues prácticamente todos nosotros estamos en vitrina tenemos que hacer actividades de la mejor manera posible y bueno desgraciadamente lo que ocurrió el pasado viernes pues afectó en un tema laboral directamente Es el primer hecho que se da, yo esperaría que no se van a tolerar ningún tipo de faltas y sobre todo que pongan en riesgo la integridad de las personas yo creo que ese es un llamado importante para todos nosotros ¿Cómo va a estar ahí el asunto? Ya, renunció y llegó a un acuerdo, tiene todos sus derechos a salvo y sin ningún problema ¿Por qué? Gracias.